La selfie noticia hasta ahora de la Secretaría de Gobierno de Bogotá con una pregunta. ¿Continúan o no las denominadas batidas ilegales en la ciudad? Para hablar de este tema nos encontramos en estos momentos con la Directora de Derechos Humanos del Distrito, América Millares. Doctora Millares, muy buenos días. ¿Continúan las batidas en Bogotá? Sí, buenos días. Sí, es un hecho que continúan las batidas ilegales en Bogotá. En este momento estamos compilando la información, pero es claro el comportamiento abiertamente ilegal como se está surtiendo este procedimiento en la ciudad. Para el caso de Bosa, por ejemplo, se informa que hubo un evento de estos, pero cuando llegan las autoridades civiles, la alcaldía, por ejemplo, ya no está la gente, no está el camión, entonces no se logra advertir. Muchísimas gracias. También sucedió en Los Laches y en Tunjuelito. La selfie noticia de esta hora con Fabián Yañez. Más información en lafm.com.